Es uno de los monumentos más visitados de Perú. La afluencia masiva de turistas al Machu Picchu puso en jaque la seguridad de las ruinas y durante unos meses estuvo en la lista de monumentos Patrimonios de la Humanidad en peligro. Ahora, gracias a las acciones del gobierno peruano por su protección y conservación, está fuera de ella. Así lo explicó el Instituto Nacional de Cultura del Perú al dar a conocer mediante nota de prensa la decisión del Organismo de las Naciones Unidas tomada en Canadá en el marco de la reunión del Comité de Patrimonio Mundial. En esta decisión también se tomó en cuenta la presencia de una nutrida delegación peruana como muestra de interés. El Machu Picchu vuelve a ser uno de los monumentos Patrimonio de la Humanidad para seguir disfrutando.